Muy amables Cerro 930 es 125 carácter por ahí en el segundo 125 carácter 36 por ahí en el segundo Cerro 930 es una de 1 10 carácter 7 hasta 7 de final hasta 6 y 5 10 7 hasta 7 de final hasta 6 y 5 10 7 de final 10 7 de final 10 7 de final 11 7 de final 10 7 de final 12 7 de final 12 7 de final 14 15 16 18 17 20 17 18 21